Cada día son más los nariñenses que se unen a la Ruta Constructora de Paz por el Territorio, que en esta oportunidad visitó los municipios de Huesaco y Consacá. La reconstrucción del tejido social, el reconocimiento de las potencialidades del territorio y la reivindicación de los derechos de las víctimas fueron algunos de los aportes que las comunidades realizaron en el encuentro con el Equipo de Agenda de Paz Nariño. Cuando hablamos de paz hablamos de un concepto de armonía y de bienestar que se debe lograr tanto social, debemos lograrlo tanto física como espiritualmente. Entonces en el momento en que nosotros logremos como sociedad y como colombianos y como pertenecientes a este gobierno, concientizar que realmente el concepto de paz es muy amplio y es de todos y pertenece a todos, vamos a lograr realmente una paz. Entonces yo sí digo que nosotros debemos ceder derechos en la igualdad de todos, ceder derechos a la igualdad de todos, sea el hombre, sea la mujer, para que cada persona que esté capacitada, por lo menos, si una mujer puede gobernar una alcaldía, elijámosla, que sea una alcaldesa, ¿sí o no? Y también puede ejecutar y ayudarnos, aportarnos a nosotros para el beneficio de nuestras comunidades y aportar para la paz directamente como se merece. Podemos demostrar que también en un municipio nuestra voz tendrá un gran valor para hacer parte de todos estos procesos de paz que se están desarrollando en el país. El municipio de Consacada ha tratado de ir incrementando la conformación de grupos de trabajo para el desarrollo de valores desde la familia, porque no consideramos que desde la familia se pueden eliminar muchas formas de violencia. Es así que se ha trabajado en la lucha contra la violencia de género, la violencia intrafamiliar y todo lo que tiene que ver con los abusos sexuales en menores para erradicar estas formas que van constituyendo esa semilla que genera violencia hacia el futuro. Yo digo que los jóvenes también aporten y den sus opiniones y se sientan felices de que Colombia es uno de los mejores países del mundo, ¿no? Por su riqueza, su cultura y todo, ¿no? Entonces yo diría que qué bonito fuera que todos los jóvenes practicaran y no se fueran por el camino de la delincuencia y cada día sean mejores y no se vayan por los caminos del mal, porque eso nada más nos llevará a una estratificación social. La paz para mí significa tolerancia, ya que si entre todos nos entendemos y aceptamos los defectos de los demás, podremos vivir más en comunidad y ser más sociables y así podemos respetarnos entre todos y eso sería la paz. Las comunidades de Buesaco y Consacá, en este escenario de diálogo y concertación, resaltaron el papel de Agenda de Paz como proceso social legítimo y expresaron su convicción de que la paz es una tarea conjunta y permanente de los y las nariñenses.